Mujer, mujer Ya no me hagas suspirar, mira el que te ama y te adora sin cesar Tú me has robado la quietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira el que te ama y te adora sin cesar Mujer, mujer Mujer, mujer Tú me has robado la quietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira el que te ama y te adora sin cesar